Esto es Marito y su Salsón Dice Mami Los amores que he tenido Pasa el tiempo y yo lo vuelvo a recordar Son momentos que he vivido Situaciones imposibles de olvidar Y emociones que he sentido Porque siempre hay ganas, me dije sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré Y ahora lo quiero escuchar, usted me dice No A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se lo voy a decir, no se lo puedo decir No me pregunten cuál ha sido mi error Es imposible Comparar tanto amor Por eso las ellas fueron algo especial Y fuimos al para cual Y fuimos al para cual mi amor Mis amores yo los vuelvo a recordar Y voy haciendo un recuerdo Y aquellos que yo comento Mis amores yo los vuelvo a recordar Yo los vuelvo a recordar Porque te juro mi vida Nunca te he dejado yo de amar Mis amores yo los vuelvo a recordar Que lindo es el matrimonio Cuando las cosas, cuando las cosas van bien Mis amores yo los vuelvo a recordar Me planita recuerda que yo sí te quería Que por ti mamita yo daba mi vida Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarte Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como yo estoy Hoy quiero confesar que soy enamorado Por matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claveres Que me llevo en el alma A mi quisqueía Y hoy quiero confesar que soy algo cansado Y de llevar esa estrella Que pesa tanto Que me tiene camino tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesarte Mi amor Hoy quiero confesar Que yo estoy enamorado Enamorado de ti Como un loco y asfixiado Hoy quiero confesar Que yo estoy enamorado Me he enamorado De esos lindos ojos que tú tienes Me he enamorado Hoy quiero confesar Que yo estoy enamorado Esa mirada tan linda De esos ojos tan bellos Me siento enamorado Hoy quiero confesar Que yo estoy enamorado Que murmuren No me importa que murmuren Quiero tenerte a mi lado Y ese sí, mi amor Y el vos romántico Si te dijeron que anduve Vagando en la madrugada Y que de pronto Un recuerdo Alucinó la mirada Sabrás que estabas hablando de mí Pido que no digas nada Porque yo Sueño contigo Sueño contigo No puedo tenerte a mi lado Pero yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda mi vida he soñado contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Pami Cuando yo pongo la cara en mi almohada Te juro que siento cariño Sueño contigo Sueño contigo Que soy sincera contigo Lo he perdido todo Porque en realidad Cuando estoy contigo Yo me siento como un niño Sueño contigo Sueño contigo No sé No sé si me embrujase O fue tu verdadero cariño Sueño contigo Sueño contigo Toda mi vida he soñado contigo Y tú lo sabes cariño Y ahora En la voz de mi cantante Tutu Bailemos otra vez Que pares el reloj Amor Está sonando Nuestra última canción Que suban esa música Que baten esa luz Que todo lo que sientas Sea tú Y solo tú Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual Que aquella noche Que contáramos el amor Que no caiga una lágrima Que no suene una voz Que todo lo que sientas Sea yo Y solo yo Luego de repente Al final Amor No diremos nada Ni siquiera un adiós Yo te miraré Tú me mirarás Y entonces Que se acabe el mundo Pero un amor Bailemos otra vez Que pares el reloj Fuerte Que suban esa música Que baten esa luz Que quiero bailar contigo Ven mi negra de la vida Que quiero estar junto a ti Remenea tu cintura Bailándose de fe Que pares el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban el volumen Que quiero escuchar bien alto Esa música bonita Que tú y yo estamos Vamos al Que pares el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo ¡Aguá! ¡Salsa! 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 A media luz A media luz Te quiero bailar contigo Apretame en el salón Que te quiero con amor Te quiero bailar contigo Ven a bailar mi salsa conmigo Te quiero bailar contigo Suelta la cartera Mi amor te lo pido Te quiero bailar contigo Y bailalo apretadito Y bailalo apretadito Que quiero bailar contigo Con el pasito tú Con el pasito tú Que quiero bailar contigo Morena conmigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Venga, venga Y las palmas ¡Alegría, alegría, 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 alegría! VIX, Tremendo, VIX, José Alberto Ganario Al estilo original de Marito y su salsón Aquí en la Catedral de la Salsa ¡Caramba!